Una aparatosa volcadura se registró durante la mañana de este viernes en la colonia Morales y Pavón en Puerto Vallarta, donde el saldo fue de cuantiosos daños materiales. El vehículo era conducido por un joven sobre la avenida Exikio Corona y al llegar al cruce con la calle Polonia, un vehículo Kia que circulaba delante de él se paró para estacionarse, lo que provocó que perdiera el control y al tratar de evadirlo, terminó impactándolo en el costado derecho. La llanta del vehículo Jetta se subió en la del Kia y esto provocó que terminara con los neumóticos hacia el cielo. Luego de ello, el Kia se fue a impactar contra un carro Spark que se encontraba estacionado, por lo que de inmediato reportaron los hechos a las autoridades. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal quienes solicitaron la presencia de tránsito y bomberos para que se hicieran cargo. Debido a que el conductor del Jetta se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol, se lo llevaron a practicar un examen de alcoholemia. Los vehículos, se dijo, quedarían resguardados en un corralón a disposición del agente del Ministerio Público. Un ciclista que circulaba sobre la carretera estatal 544 pereció al ser atropellado por un vehículo que luego de ello se dio a la fuga. El irresponsable automovilista dejó abandonada a su víctima sin pararse para pedir ayuda para el ciclista, quien murió a consecuencia de las heridas que presentaba principalmente en la cabeza. Se dijo que el ciclista circulaba del penal hacia Ixtapa cuando al llegar a la colonia Niños Héroes, en una zona muy obscura, fue embestido por la camioneta, siendo lanzado por los aires y cayendo al pavimento de cabeza. La bicicleta tipo montaña en color gris quedó destruida de la llanta trasera por donde fue impactada a unos metros del cuerpo. Elementos de la Policía Municipal recibieron el reporte sobre una persona tirada sobre la carretera estatal 544 frente a la guardería, por lo que los uniformados llegaron al sitio y solicitaron la presencia del personal paramédico, quienes al revisarlo notaron que ya no contaba con signos vitales, ante lo cual los agentes dieron aviso al Ministerio Público para dar mando y conducción. Sobre el vehículo se dijo que se tenían las placas y con ellas se logró dar con el domicilio del propietario legal, en este caso a nombre de quien está la camioneta, por lo que estos datos fueron proporcionados a la Fiscalía, quien continuaría con las investigaciones. De igual forma, se dijo que el hombre quien perdiera la vida en el lugar de los hechos respondía al nombre de José Benito, de 47 años, quien tenía su domicilio en la colonia La Esperanza, en la delegación de Ixtapa. La tarde de este jueves se registró una volcadura cuando el conductor de una camioneta circulaba a exceso de velocidad y al tratar de ingresar hacia Fluvial Vallarta, perdió el control y se volcó. Sobre este accidente se dijo que la camioneta era conducida sobre la avenida Francisco Villa y al llegar a la avenida Fluvial Vallarta, debido a la velocidad, al dar vuelta, perdió el control y terminó volcada con los neumáticos hacia el cielo. La policía municipal recibió el reporte del accidente, por lo que se trasladaron al lugar y una vez que llegaron pudieron confirmar y solicitar el apoyo de tránsito. Hasta el sitio llegaron oficiales de tránsito municipal y bomberos, quienes se percataron a simple vista que el conductor se encontraba bajo los flujos del alcohol, por lo que al tratar de dialogar con él se puso agresivo. De esta forma fue detenido y llevado a practicar un examen de alcoholemia para determinar qué grado traía y aplicar el reglamento de tránsito municipal. Los bomberos limpiaron la zona y acordonaron para eliminar riesgos y esperaron hasta que una grúa retiró el vehículo de la avenida, puesto que esta había sido cerrada la circulación porque la camioneta quedó atravesada. Para CPS Noticias, Guadalupearse.